Con la participación de más de 100 mujeres emprendedoras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en coordinación con el gobierno de Zapotlán y a través de la asociación Unimos, imparten el taller Valor Agregado en el Uso de Plantas Medicinales, del programa estatal El Campo Nuestras Manos. El día de hoy se les está impartiendo un curso donde se les va a generar un apoyo totalmente orgánico con plantas medicinales donde ellos pueden adquirirlos totalmente gratuito para poder fomentar la venta desde su casa o desde su pequeño negocio para poder fomentar en un futuro un negocio personal que a fin de cuentas es lo que Zagarpa y Unimos tiene como objetivo generar un pequeño punto de venta de negocio y emprenderlo en un futuro. Por eso los talleres de Valor Agregado de Huertos Medicinales, porque es un complemento a lo que damos. El programa trae tres vertientes, que es autoconsumo, talleres y producción primaria. Por medio de este tipo de capacitaciones lo que estamos haciendo es llevarlo y darlo a conocer a la gente que más lo necesita y la forma en la que se puede hacer es a través de la presidencia municipal que tiene muy bien ubicado el sector más vulnerable de cada una de las localidades. El taller incentiva, refuerza las capacidades e impulsa a la elaboración de productos naturales a base de plantas medicinales con valor comercial, a fin de crear oportunidades económicas que les permita mejorar su condición de vida y la de sus familias. traen elementos básicos de conocimiento de aplicación y bueno, con esta suma me parece que hay un éxito en el sentido de que muchas se van ya con una tarea, con un compromiso y me parece que la próxima vez que estemos por aquí seguramente ya veremos este valor agregado ya en productos, quizá con una presentación ya mayor, más atractiva, más visible. Me parece que fue un trabajo muy bueno, o sea, aquí sí podemos ver el ganar-ganar porque hay disposición, hay conocimiento, hay deseo de... Entonces, la verdad es que me parece que fue un gran trabajo. Un excelente curso, ojalá hicieran más talleres, nos trajimos todos, sí, el hecho de poder trabajar con plantas naturales que están aquí, que están en la región y poder ayudarnos económicamente y tener visión sobre otras cosas, qué hacer, qué hacer con algo natural. Hicieron un jabón de limón con glicerina y estuvo muy interesante porque no nada más puedes usarlo contigo sino puedes transformar y ahora ya no tienes que usar tantos químicos ni tantas cosas dañinas para tu cuerpo y para el medio ambiente, entonces pues hay dos sentidos, ¿no? El ayudarte a ti y el ayudar al planeta.